Es un gusto, una gran alegría volvernos a conectar amigos aquí en tu canal Pachamama TV. Soy Wilmer Domínguez Rema y inauguramos una nueva serie de programas orientados netamente a tratar de llevar un poquito de conciencia y espiritualidad al ámbito de la política. Una tarea muy ardua, yo diría titánica. No lo voy a hacer solo, no estoy en la capacidad de hacerlo solo. Así que voy a recurrir a amigos, a conocidos y a eminencias de varios campos del saber humano que tienen en común algo muy importante. Una idea bien clara de lo que es la verdad, la devoción por la verdad y sobre todo su práctica. Eso que tanta falta nos hace. Bien, acompáñame a analizar este importantísimo tema de mano de un canal que acabo de encontrar que se llama Zungarden de Dobre. Así es. Una amiga, a quien después de muchos años no volvía a tomar el contacto, me comentó, me dijo, Wilmer, acaba de haber una conferencia, una charla maravillosa. Y me lo recomendó, así que el día de hoy la escuché. Puedo decirles que se quedó corta la descripción. Para mí es sublime realmente. Gracias, Mariano Casanetz. Y gracias a los jóvenes del grupo de jóvenes cristianos de la comunidad de cristianos y al director del seminario de sacerdote de Stuttgart, Alemania, Mariano Casanetz. Realmente nos abrirá los ojos a muchos. Del socialismo a la socialidad. De la superficialidad a lo esencial. De la mentira a la verdad. Cuando uno llega a un canal que le gusta, lo primero que debe hacer es suscribirse. Es muy fácil. Hay que darle a este botón y activar las campanitas todas. De manera que ya estamos suscritos al canal de Zungarden de Dobre. Y en cuanto publique nuevos vídeos, inmediatamente nos notificará. Estamos seguros que todos los vídeos de este canal son excepcionales. Disfruten pues este extraordinario vídeo. No lo voy a pasar todo una parte. Si quieren disfrutar del contenido completo, por favor visiten la página que la encuentran en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias, Lidia. De verdad, fue un regalo precioso. Espero, amigos, que así como a este servidor le tocó el alma, el corazón, también lo haga con ustedes. Gracias. Y no te olvides dejar tus comentarios y visitar el canal de nuestros amigos Zungarden de Doble. Suscríbete y hazle saber que te has enterado de la existencia de su canal. Gracias a Pachamama TV de Wilmer Domínguez. Comenzamos pues. Y no te olvides dejar tus manitas arriba, tus likes. Compártelo para que muchas más personas puedan estar bien enterados, bien informados. Pachamama TV de Wilmer Domínguez. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Marina, Guillermo también y todos. Es realmente una alegría estar pudiendo hacer algunos aportes en este comienzo del segundo siglo de antroposofía en el mundo que nos tiene a todos nosotros como protagonistas. Y cada aporte que cada uno de nosotros con las iniciativas que cada uno va llevando y portando es tan valioso que no nos damos una idea todavía a dónde va a llevar cada uno de estos impulsos y por eso el valor que tiene esto para mí es grande, muy muy grande. Muchas gracias por impulsarlo y adelante, mucho por hacer. Bueno, nos reúne hoy un tema muy actual. Resulta que la fiesta de Pentecostés cristiana es una metamorfosis de una fiesta de Pentecostés hebrea, más antigua. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las siete semanas, luego de la Pascua, que era aquella fiesta o celebración para la cual se habían reunido los discípulos aquella vez. Estaban reunidos dentro de ese espíritu. Y lo que llevó esa reunión a poder constituir como cáliz para lo que iba a suceder, ellos no sabían lo que iba a suceder, fue algo que está descripto en el relato del Evangelio donde este suceso está descripto en el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, que era científico y artista, era médico él. Él describe una cualidad del encuentro como cáliz para ese suceso. Y la palabra que él usa es unánime. Se habían reunido de tal manera que la experiencia fue de unanimidad. Y no es la unanimidad como la entendemos por ahí ahora, estamos de acuerdo para decidir algo, no había nada que decidir. Sin embargo, se había conformado una cualidad de encuentro que Lucas describe, Lucas es muy preciso en sus descripciones, en el uso de sus palabras, en el Evangelio también, él lo describe como unanimidad. En griego, o más del latín, una mezcla de ambos, hay palabras que son medio compartidas, esto hace referencia a un vínculo de almas, una anima, unánime. Es decir, una relación entre esas personas tal que cada uno percibía a los demás y se vivenciaba percibido por los demás. Un tejido genuino entre las almas. Para lo cual, digamos, sentirse entretejido anímicamente con otra persona implica justamente el saberse mutuamente allí. Y esto es algo que en este momento la humanidad está con mucho esfuerzo intentando desarrollar. Es una época en la que cada uno se percibe mucho a sí mismo y poco al otro. Y justamente no vamos a llegar a una experiencia pentecostal sin este esfuerzo previo de tomar al otro en serio. Podemos pensar en una reunión de estudio antes de meternos con algún tema si me di cuenta quién está conmigo allí. ¿Con quién estoy? ¿Entre quiénes vamos a intentar formar un evento donde pueda vivir algo de lo que llamamos diálogo? Diálogo es una palabra griega que no significa hablar de a dos, di, logos o algo así, sino que el prefijo diálogo está también en palabras como diagnóstico o diapositiva. Para los que saben lo que era una diapositiva, una fotito con colores reales, digamos, a través de la cual pasaba la iluminación y se proyecta en algún lado. Y significa ese prefijo a través, justamente. Un diagnóstico es un conocimiento a través de un proceso de investigación. Y un diálogo es un encuentro a través del logos. No es una conversación, un diálogo. No es una conversación común y corriente, sino que es una conversación tal que nos entendemos. Y de esto se trata el fenómeno pentecostal. Que personas empiezan a relacionarse unas con otras de tal manera que se empiezan a entender. Y podemos buscar esa experiencia también de sentirnos comprendidos. Y no es una experiencia que requiera de palabras. Sí requiere de percibirnos de alguna manera. Pero a veces nos entendemos también sin palabras. La palabra es quizás la experiencia más noble, más sutil y a la vez concreta que puede posibilitar semejante encuentro. Pero no es la palabra hablada como tal el diálogo. Sino que es una ayudante, es una portadora de la posibilidad. Y lo que Cristo mismo había anunciado como experiencia pronta, Él lo describió con palabras también enigmáticas, pero muy esclarecedoras a la vez. Él le dijo a los discípulos, y quién es Él, estamos hablando del resucitado, después de la resurrección ocurre todo esto. Él les anuncia que iban a tener una experiencia de encuentro con el Espíritu de la verdad. Así es descrito. Esto. Pueden leerlo allí también. El así llamado Espíritu Santo, personaje central de los eventos de Pentecostés, y por eso se hace referencia a la fiesta de Pentecostés como la fiesta del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Es este Espíritu de la verdad? Ningún ser humano puede tener una vivencia como la que se anuncia como posible para un evento pentecostal, si no está dispuesto a asumir que puede encontrarse con verdades. En este momento hay una especie de... La idea de la verdad tiene como mala reputación de repente. Si alguien dice que es poseedor de una verdad, es mirado como altivo, como si fuese antiguo. No te diste cuenta que todo es relativo, que cada uno tiene su verdad. Bueno, en esta mala reputación hay un grave problema si es que alguien pretende crecer hacia una experiencia de tipo pentecostal. Y el problema es, justamente, que para poder encontrarme con un otro que es verdad, ese otro es verdad, necesito asumir que lo verdadero es vivenciable. Pero no asumir en el sentido de convencérmelo, sino darme cuenta que es así. Y el darme cuenta mismo es una experiencia de lo verdadero. Hay unos interesantes comentarios de Rudolf Steiner en relación a la pedagogía Waldorf, por ejemplo, con respecto a la matemática. ¿Para qué hacer matemática en la escuela? Eso nos preguntamos muchos, ¿no es cierto? Bueno, yo amo la matemática. ¿Para qué la matemática en la escuela Waldorf? ¿Para resolver los problemas de ir a hacer compras? No, eso lo podemos hacer sin ningún problema. Sino que la matemática es una experiencia donde un ser humano, por su propio esfuerzo pensante, vivencia verdades. Y esa cualidad de lo que se presenta en la matemática en el alma humana, es la garantía de que yo, como ser pensante, tengo acceso a lo verdadero, por propio e individual esfuerzo. que no necesito una autoridad a quien tenga que creerle. Sino que, como yo puedo yo mismo pensar y resolver un evento matemático que se muestra con toda claridad en mi conciencia, yo sé que la verdad tiene lugar en mi conciencia. Cuando uno estudia, qué sé yo, el teorema de Pitágoras, no necesitamos creerle a Pitágoras. Lo llamamos teorema de Pitágoras en agradecimiento al maestro, pero yo lo entiendo por mi propia capacidad de pensar. Lo verdadero se hace presente en mí por mi actividad pensante. Ese es el núcleo de la experiencia pentecostal. Y Shtana dice también, en relación a la matemática, es el ámbito de aprendizaje en el que cada ser humano puede tener una experiencia espiritual pura. Donde no sea necesaria ninguna referencia al mundo sensorial. Por eso es importante trabajar la matemática de manera abstracta en la escuela, interesantemente. Y se puede hacer de múltiples maneras, tales que se pueda encontrar esta combinación de lo subjetivo de la búsqueda y de lo objetivo del contenido encontrado. Un ejemplo de la escuela Valdos. Cuando se trabaja la matemática, se puede hacer, por ejemplo, la siguiente cuenta. 5 es igual a espacio vacío más espacio vacío. Y cada uno puede resolver esta situación. Y poner, por ejemplo, 2 más 3. O poner 3 más 2. O poner 1 más 4, etc. Es decir, cada uno puede encontrar su propio acceso a ese misterio. Pero cuando el misterio esté revelado, se lo vamos a poder compartir a un otro que también lo va a poder entender por su propia fuerza. ¿Por qué? Y al compartir lo que cada uno encontró, cada uno crece, multiplica su cantidad de verdades pensadas por el hecho de haber conversado con otro. Es decir, hay una vivencia personal de lo verdadero y un crecimiento en la conquista de la verdad a través del diálogo, de compartir. De esta manera vivenciamos lo objetivo del contenido de la verdad y lo subjetivo del proceso de la conquista. Pero no por eso una verdad se relativiza, pierde carácter de verdad, sino que lo sigue siendo. ¿Me siguen con este ejemplo? Es bastante explícito. ¿Cómo aparece este factor? Por favor apaguen los micrófonos para que no vaya y venga. Gracias. ¿Cómo aparece el factor subjetivo de la búsqueda de la verdad y el factor objetivo del contenido de la verdad? Y que un ser humano tenga una cierta perspectiva de lo verdadero diferente a la del otro es solo circunstancial. Si yo voy y busco la perspectiva del otro, entonces voy a poder conquistar también la verdad que el otro conquistó. Esto es algo que Tomás de Aquino promovía siempre de nuevo entre sus estudiantes. Siempre lo cuento, esto por ahí algunos ya lo escucharon, disculpen, para los que todavía no. Cuando un estudiante encontraba una verdad, los temas eran también complejos, tenía como tarea presentársela a otro estudiante de tal manera que él entienda. Y esa manera de presentarlo se llamaba la demostración de la tesis. La tesis era aquello que este primer estudiante había encontrado como verdad. Tiene que ser una verdad, por supuesto, si no, no hay nada que decir. Andar diciendo pavada, no, Tomás de Aquino no tenía tiempo para eso. Entonces, este tenía que poder sostener y explicar la verdad encontrada de tal manera que el otro la conquiste también. Y si el otro estudiante también había encontrado una verdad tal que se contradecía en algunos aspectos con la primera, otra tesis que podía ser demostrada, entonces, entre ambos tenían una contradicción entre una tesis y la tesis confrontada que se llamaba por eso la antítesis. Y ahora, ¿qué pasa? Si no hubiesen conversado y cada uno le hubiese explicado al otro la propia tesis, estarían peleando a ver quién tiene razón. Ven el mundo. Pero si nos atrevemos a mirar la verdad conquistada por el otro y la comprendemos, entonces, no tenemos una contradicción entre los dos. Los dos tienen la contradicción en sí mismos ahora porque han comprendido las dos verdades. Y a eso la vivencia de una contradicción entre dos verdades en cada uno se lo llamaba una paradoja. Lo que ahora tengo es una paradoja, no una contradicción. Es decir, tengo dos verdades que necesitan todavía crecer para poder encontrarse en armonía. Y ese trabajo de investigación era el que ambos iban a recorrer como equipo de trabajo ahora, ya no como personas confrontadas. El fenómeno del diálogo, el fenómeno pentecostal permite que una confrontación se transforme en una colaboración. Estas son cualidades comunitarias muy nobles, digamos. Que lo que se presenta como confrontación se transforme en colaboración. Y entonces buscaban y cuando encontraban una verdad mayor que en casos particulares se transformaba en estas dos verdades contradictorias, paradójicas, esa nueva verdad más grande no solamente tenía estos dos casos particulares, tenía muchos otros. Era, digamos, madre de casos particulares. y a esa verdad de un rango mayor, no es una tercera tesis, es una verdad de un rango mayor, se la llamaba la síntesis. Que no es la mezcla de las dos tesis. La mezcla de las dos tesis es la paradoja. La tesis es la resolución de la paradoja. Es interesante que para acercarnos a la fiesta de Pentecostés estemos hablando de la matemática y de Tomás de Aquino porque justamente Tomás de Aquino fue uno de las personas que más se esforzó, digamos, representante de ese esfuerzo por comprender el mundo divino. Hay un gran físico llamado Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, que él dijo el primer trago del vaso de las ciencias naturales te hará ateo. que es lo que le pasa a mucha gente. Pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. El gran Heisenberg. Y esto es algo que se conoce desde siempre en la humanidad, que el intelecto primero rompe el mundo y no ve nada. Pero cuando la razón empieza a obrar y empieza a profundizar el conocimiento, se muestra la entidad que está por detrás de las apariencias. Esto es lo que Cristo les anuncia a los discípulos que iban a empezar a vivir. Habían tenido una infinidad de vivencias, experiencias en estos tres años de recorrido con él y quién podía abarcar con su comprensión lo que estaba pasando. Y él les dijo, con el tiempo van a empezar a entender. El espíritu de la verdad se va a ir presentando en cada uno. y 50 días después de la cruz 10 días después de la ascensión ocurre en ellos por primera vez dada esa cualidad del encuentro la aparición de las primeras comprensiones acerca de lo que habían estado viviendo. que nos pasa a todos a lo largo de los años de repente empezamos a entender cosas que hemos vivido hace tanto tiempo. Como una especie de decantamiento de muchos elementos que empiezan a conformar un todo coherente. La síntesis. Pentecostés es la fiesta donde celebramos que nosotros cada uno de los seres humanos puede tener acceso a la verdad y que podemos buscar juntos la verdad y descubrir en cada uno de los honestos buscadores de la verdad un compañero de camino. y es interesante entonces que es la experiencia científica la que abre el camino hacia la armonía social. Parece raro decirlo así. Sin embargo son las verdades que vamos conquistando aquello que tenemos en común. Nuestra perspectiva sensorial del mundo es única y particular. no hay dos nadie la puede tener más que yo más que cada uno pero aquello que vamos comprendiendo podemos ofrecerlo para que el otro también lo elabore y lo comprende. Nos entendemos unos a otros porque podemos pensar y orientar nuestro pensar hacia la comprensión del otro de la situación de la otra persona un pensar empático hoy hablaríamos del pensar del corazón es una tarea que nos toca en nuestra época y surge del genuino interés por entender al otro quién sos qué tal cuál es tu misterio y vamos a descubrir que tenemos muchas cosas en común y otras no en nuestras historias pero vamos a poder empezar a vivir una la posibilidad de mirar nuestros caminos compasivamente y ayudarnos mutuamente por supuesto Pentecostés es nombrada la fiesta del despertar del individuo y de la conformación de la comunidad las dos cosas no es solamente el despertar de la conciencia del individuo a la verdad es el despertar de la conciencia del individuo a la verdad que se abre a la verdad del otro y entre todos se conforma una permanente búsqueda y conquista de lo verdadero es interesante que se describe también en el evangelio que después que Judas Iscariote abandona y muere abandona el cuerpo de los doce discípulos y quedan once ellos sienten que están incompletos y buscan completarse y aparece Matías para de alguna manera por favor los micrófonos no gracias aparece Matías y se completa otra vez ese grupo de doce y recién después de ese evento ocurre Pentecostés es como si hubiesen percibido necesitamos completar la doceada perspectiva y esto lo llevó entonces a esa unanimidad tan particular no estaban solo ellos presentes los doce había más había estaba María y María Magdalena también y otras personas había un montón y este fenómeno no es exclusivo de los doce discípulos pero se muestra allí la la completitud del de la verdad digamos presente en medio de todos ellos y esto viene descrito imaginativamente a través de estas llamas de fuego como lenguas dice allí por sobre la cabeza de cada uno aparecidas luego de una tormenta de viento recio como dice el texto dentro de la casa en la que estaban estaban adentro de una casa no estaban afuera no es que abrieron la ventana y vino un ventarrón sino que recordemos que la palabra griega para viento para aire es pneuma que significa espíritu por eso la palabra espíritu es espíritu se respira es algo que es el ambiente de la comunicación el espíritu aquello que nos permite encontrarnos y es un tema gigante en nuestra época en la que el aire está siendo de alguna manera caracterizado como el portador de algo que nos enferma el espíritu se dan cuenta que interesante como la idea del aire como espíritu como la vivencia de lo que respiramos está produciendo en muchas personas miedo en lugar de esperanza que no puede preguntarse de donde vienen las inspiraciones para ponerlo en estos términos en una especie digamos de problema sanitario como este tema tan actual en sus imaginaciones y en su vivencia corporal está siendo en este momento como rechazado alérgica no si respiro me muero no te encuentres con el otro porque es peligroso etcétera todas estas ideas que están dando vueltas digamos son anti pentecostales y como pentecostés es un impulso de cristo voy a decirlo fuertemente también estas ideas que están enfermando tanto como ideas son un impulso anticrístico bueno yo sé que es fuerte pero lo es necesitamos volver a conquistar la respiración plena como experiencia sin miedo para poder ir al encuentro del otro hace un tiempo con un médico estábamos charlando acerca de qué es esto del sistema inmunológico y mucha gente describe el sistema inmunológico como una especie de sistema de defensa como el ministerio de defensa bueno no el sistema inmunológico no es un sistema de defensa contra aquello que nos ataca sino que es el conjunto de maneras que tenemos para relacionarnos con lo otro con lo diferente es nuestra capacidad de diálogo nuestro sistema inmunológico nuestra posibilidad de encontrarnos de percibir al otro y poder realizar un encuentro saludable y no alérgico de rechazo o anérgico de ceder nuestra nuestra voluntad a la voluntad del otro de sumisión digamos sino que los problemas autoinmunes y los problemas inmunológicos están relacionados con esta discapacidad de relacionarnos de vincularnos y los autoinmunes de vincularnos con nosotros mismos por ejemplo de llevar adelante un un encuentro con mis circunstancias con mi historia tal que yo sea el protagonista genuino de esa historia y no todo el tiempo el el que está a merced de las fuerzas que están por allí necesito que una fuerza de afuera me venga a proteger sea la medicación que sea digamos entre comillas sino la pregunta moderna que nos toca y por eso llama tanto la atención que esta crisis cultural aparezca en estos términos es yo y la verdad yo y el otro esto nos toca y la antroposofía justamente es un impulso pentecostal en este sentido búsqueda de conocimiento para el encuentro genuino con todos los seres por eso la antroposofía es una ciencia del espíritu y no el espíritu en el sentido de todo lo que no es sensorial sino darnos cuenta que el mundo sensorial también es una expresión del espíritu también es una manera que tiene el espíritu de hablar hoy se se conoce la comunicación no verbal tal cual la comunicación a través de todos los sentidos por eso las ciencias naturales como decía Heisenberg son un camino al encuentro con lo divino aunque al principio para una mirada todavía principiante parezca lo contrario como vamos hacemos jeroglíficos así así sí me gustaría recomendar la lectura de un librito de Rudolf Steiner que es una fiesta que se llama verdad y ciencia verdad y ciencia es una fiesta pentecostal es como una especie de intermediario entre la teoría del conocimiento y la filosofía de la libertad maravilloso maravilloso para leer cortito y poderoso para conversar mucho y para sentirse invitado a esta aventura del conocimiento cálido del conocimiento lleno del corazón vieron que el corazón es la corona ¿no? ¿se acuerdan de eso? a veces lo dijo al pasar por eso son cuestiones coronarias las del corazón o sea si tuviésemos que decir cuál es el pensar del corazón es el pensar coronario con la corona necesitamos pensar abierta a la verdad el corazón surge por encima de la cabeza en el desarrollo embriológico cuando me cuando me enteré de esto dije wow cuánto cuánto se empieza a entender cuando uno se encuentra con esos fenómenos por eso se llama la corona se forma aquí arriba por supuesto el proto corazón ¿no? y va hacia el centro y luego se cierra todo entonces la corona la tenemos acá dentro y van a ver que hay un montón de imágenes del corazón coronado de Cristo el famoso sagrado corazón hay enormes misterios en las imaginaciones medievales de todas estas cuestiones que se pueden recuperar no solamente tenerlas por ahí como una estampita sino sino realmente poder tantear la imagen que está allí el libro al que me refería es Verdad y Ciencia de Rudolf Steiner se lo pueden regalar mutuamente para Pentecostés es una fiesta después de todo podemos celebrar la humanidad y es importante también darnos cuenta de otra cosa Pentecostés es posible como fenómeno porque fue posible la ascensión y la ascensión es también un fenómeno muy enigmático y poco conocido ¿quién celebra hoy la fiesta de ascensión? ¿y qué contenido vinculamos con eso? sin embargo es parte del proceso hacia Pentecostés la resurrección ascensión y Pentecostés y el suceso de la ascensión ocurre 40 días después de la Pascua es un ciclo digamos de maduración podríamos decir ¿y qué pasa en ascensión? me voy a referir a eso un par de minutos porque de allí surge la posibilidad de Pentecostés en ascensión se describe que Cristo ah por supuesto los anuncios de Pentecostés son los anuncios previos a la ascensión justamente en la ascensión Cristo deja de ser visible de manera tan concreta por los discípulos y se describe en el Evangelio en la imaginación de ascensión como Cristo es recibido por la nube por una nube pero no una nube en el sentido de la nubecita blanca ¿qué es una nube? una nube es toda la atmósfera no hay muchas nubes hay una única nube los límites de la parte blanquecina son solamente los límites de la parte visible con los ojos de la nube pero todo lo que es la entidad de la nube sigue para todos lados y está en permanente cambio en permanente dinámica viene desde abajo y sigue hacia arriba y crece y se desarrolla y se amplía y se condensa y va desde los confines de la tierra hasta abarcar toda la atmósfera digamos la nube es el órgano de respiración de la tierra son los pulmones de toda la tierra en ese ámbito empieza a estar presente Cristo resucitado es decir en todo aquello que podemos respirar concretamente respirar por eso hablábamos antes con toda contundencia del impulso anticrístico cuando empezamos a tenerle miedo al aire y todo lo que hace a la vivencia de la respiración nos acerca a percibir al resucitado por ejemplo el diálogo cuando dos o más se reúnan en mi nombre allí estaré ¿se acuerdan de esa frase de Jesucristo? todas estas frases hacen referencia también a este misterio uno puede empezar a unir diversos diversos momentos de los evangelios en este sentido una colega mayor que yo con muchos más años de experiencia una vez describió el fenómeno de la ascensión como una especie de dilución y potenciación homeopática del resucitado es decir en una dilución y potenciación homeopática lo que pasa es que cuanto más se disuelve más esencialmente poderoso se hace el medicamento más sutil y más poderoso más esencial y de tal manera se vivencia desde aquel momento o se puede vivenciar desde aquel momento al resucitado en el ámbito de la nube y vieron que también la idea de la nube fue usada y es usada como una en una especie de contraimagen de caída decadente la nube y uno se imagina que la internet es difícil encontrar a Cristo en la internet aunque se mete por todos lados pero fíjense como el pensar en este tiempo sobre todo en estas últimas décadas fue sistemáticamente orientado por estas imágenes tergiversadas en un sentido anticrístico es llamativo y por ejemplo el término iCloud de Apple i es yo la nube del yo más explícito imposible ¿no es cierto? iCloud bueno ese es Cristo no es internet como se usan conceptos sagrados para entidades que no son aquella la que corresponde necesitamos estar muy despiertos porque el uso corriente de las palabras las reconsagra hoy uno dice la palabra corona y fíjense lo que nos pasa dice la palabra nube y fíjense lo que nos pasa antes de eso uno decía la palabra corona y se aparecía en la imaginación un rey aparecían pensamientos nobles por ejemplo en los niños y hoy los niños han escuchado la palabra corona profanada de tal manera que su relación con lo verdadero es entorpecida como una especie de impulso antipentecostal pentecostés es una invitación realmente a la conquista de la verdad que va a ser luego la base para una para una socialidad saludable y también para la libertad el fenómeno pentecostal inaugura la libertad del individuo que por lo tanto puede entonces realizar acuerdos con otros lo que Rudolf Steiner describió como la trinembración del organismo social es un efecto del de la vivencia pentecostal por eso es tan difícil de comprender y de vivenciar la idea de la de la trinembración antes de darse cuenta que uno mismo puede pensar verdades se la vivencia como un modelo de alguien como una ideología de quien no 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 estamos hablando de eso igual que en la facultad de medicina estudiar anatomía no es una ideología es una investigación de lo que uno ve como cuerpo allí de la misma manera una descripción de la anatomía y fisiología del organismo social es un proceso de conocimiento que nos permite tomar decisiones en lo social y una de las experiencias básicas que uno tiene es darse cuenta que el otro es alguien también allí se inaugura el fenómeno social antes de darme cuenta que el otro es alguien como yo también soy alguien no hay socialidad bueno por este lado salió hoy así por ahora marina querés que pasemos a las preguntas que ustedes fueron elaborando vale gracias mariano guille las tienes todo apuntadas ¿verdad? si yo yo comienzo con las preguntas bueno primero muchas gracias mariano la verdad hablando trabajando esta fiesta en el grupo de estudio salía mucho el concepto de la verdad ¿no? de la comunidad del espíritu santo pero pero acabamos diciendo que que difícil es entender realmente esta fiesta de pentecostés o sea parece más difícil que otras ¿no? y bueno yo creo que has arrojado mucha luz la verdad y lo primero que voy a hacer es agradecerte y paso con las preguntas primero te voy a decir una pregunta que trajo nuestra compañera Eva que es ¿qué relación tiene esta fiesta una fiesta de pentecostés con la de todos los santos ¿no? en un sentido de afinidad cósmica o de canal cósmico ¿no? o sea ¿qué similitud o como polo opuesto ¿no? pero que relación tiene la fiesta de todos los santos con pentecostés la fiesta de todos los santos te referís al noviembre ¿no es cierto? a noviembre al 1 de noviembre la fiesta la fiesta de todos los santos y la fiesta de todas las almas son dos días donde que están dedicadas digamos a los difuntos donde uno vuelve a intentar el encuentro con ellos y están estos dos días diferenciados de alguna manera por un lado el día para todos y por el otro lado poder orientar la mirada hacia aquellas personas que han podido dar un paso evolutivo más hacia adelante los santos los así llamados santos ¿qué es un santo? ¿no es cierto? en el sentido concreto es una persona que ha dado un paso de salud santo significa sanado es un proceso justamente de conquista de salud desde una situación enferma como la que tenemos todos entonces cuando hablamos de celebrar a los santos estamos hablando de difuntos que nos pueden ayudar desde un paso más adelante a ir en pos de ese proceso de salud en ese sentido ambos días como fiestas del encuentro con otros seres humanos podríamos resonar con Pentecostés pero no sé si hace falta vincularlos de manera muy directa también podemos vincularlos con otras fiestas con Pentecostés con Pentecostés con Pentecostés con Pentecostés